Buenas noticias para Malambo. Arrancamos la instalación de las nuevas redes de acueducto en la zona 6 y 1 del municipio, lo que beneficiará 5.600 habitantes. Esta obra en la que estamos invirtiendo 2.500 millones de pesos y que estará lista en cuatro meses, nos va a permitir llevar agua por primera vez a los barrios Cristo Rey, Los Mangos, a la vereda El Carmen y Villa Concordo. Para que su gente no padezca más comprando el agua en carro tanque o buscándola en baldes caminando largos trayectos. Ampliar la cobertura de agua en este sector de Malambo es posible gracias también a la estación de bombeo y los tanques de almacenamiento que estamos construyendo en el Concordo, con una inversión adicional de 16.000 millones de pesos. Esto es calidad de vida. Habíamos sido un barrio que estábamos abandonados, por decirlo así, pero gracias a Dios y gracias a la doctora Elsa Noguera que nos abrió sus puertas, podemos hoy contar con este buen servicio. Es importante la llegada del agua en este sector porque somos barrios subnormales, barrios que nunca hemos tenido la posibilidad. Tocamos puertas a la gobernación y hoy en día se nos abrió y gracias a la gestión que hizo la gobernadora, gracias a la alcaldía municipal de nuestro municipio, vamos a tener agua potable.